Estamos haciendo una tarea preventiva, educativa, no estamos queriendo poner multas aunque se debería, a los fines de que no caigamos en un tema de ciego no recaudatorio, esto no es recaudatorio, estamos iniciando con algo que es nuevo, que son las ciclovías, nuevo no en el país, pero sí en la provincia de San Juan, a los fines de hacerlo funcionar, entendemos que tenemos que educar, entendemos que tenemos que concientizar, también entendemos que tiene que haber un tiempo para ello y luego de ello queda la responsabilidad en cada uno de nosotros. ¿Tiene análisis multar a futuros infractores? No, no está en análisis, se va a hacer.